2 días de mejor ciclocross que vamos a poder disfrutar el circuito diputación provincial de burgos hoy medina de pomal mañana villarcayo hasta 540 participantes día inmejorable por supuesto para disfrutar de esta especialidad única del mundo del circo una sonrisa de oreja a oreja que ha corrido mi hijo su primera carrera en el ciclocross lo ha disfrutado un montonazo y nada y en mi parte pues nada disfrutando de medina de pomal mañana de villarcayo una zona que conozco muy bien porque vengo en mis zonas de entrenamiento pues hoy en medina de pomal me he sentido cómodo es un circuito que lo conozco muy bien creo que he corrido 13 ocasiones ya y esta es la quinta vez que gano aquí es un circuito que se me da muy bien he conseguido salir bien hoy rodando en tercera posición la primera vuelta luego ya enseguida iba cómodo y he puesto un ritmo un poco más fuerte me he quedado solo y he intentado no cometer fallos ni en la arena ni en zonas técnicas y ir hasta hasta meta primero y ganar casi con un minuto de ventaja y ya me da moral la salida ha ido muy bien no está al principio no estaba colocada adelante entonces he intentado salir fuerte delante mío iban tres chicas más unas eran del meluelo he ido detrás de ellas porque había mucho tapón de juveniles hasta más o menos la mitad de la carrera de la mitad de la primera vuelta que es cuando ya he visto opción para poderlas adelantar y ella me he puesto un poco apretando a mi ritmo he sacado un pequeño hueco he ido poco a poco sumando más segundos pero sí que a falta de dos vueltas o así he tenido bastantes problemas a la hora de adelantar a corredores juveniles y eso me ha repercutido que de atrás me iban recortando bastante tiempo y en la última vuelta pues ya ha sido que una del meluelo la tenía muy encima y en el vamos a decir que el último paso de por boxes he ido ya a tope hasta meta y he tenido suficiente bandeja para para ganar la carrera bienvenidos aquí en villarcallo al 17º circuito diputación de burgos hoy tenemos el segundo capítulo con el 19º ciclocross villa de villarcallo organizado por el ciclocross villarcallo en colaboración con el ayuntamiento de villarcallo y el instituto para el deporte y de la juventud de la diputación de burgos más de 500 inscritos van a tomar parte a lo largo de la mañana en las diferentes categorías por supuesto y con los mejores participantes y los mejores ciclocross istas a nivel nacional hay que destacar por supuesto que habrá una participación de escuelas muy importante más cerca de 300 inscritos en el año en que regresan de nuevo aquí a villarcallo las el ciclismo básico que es el ciclocross para los más pequeños al principio salido fuerte intentando coger las primeras posiciones iba en un grupito con otras dos tres chicas yo detrás de ellas he ido un poco manteniendo un poco el ritmo ahí hasta ver dónde les podía adelantar y ya coger mi ritmo y una vez a mitad de circuito más o menos les he adelantado ya me he puesto primera y ya he mantenido he ido sacando cada vez más hueco y al último ya la última vuelta y ha ido reservándome un poco va pues para llegar primera meta y ganar he vuelto a conseguir ganar hoy también un circuito en el que me iba muy bien mucha recta circuito de motor poco técnico y muy bien he tenido una salida en la que al entrar en la capa me da un poquito con un corredor nos hemos chocado un poquito medio contra las cintas y he perdido posiciones me quedé octavo noveno he ido remontando he conseguido llegar a la altura de martín mata que lideraba la carrera después en la zona de la arena que era la más dura un poquito antes el terreno era arenoso y costaba ahí he conseguido a soltarle unos metros y luego ya he ido para adelante coger mi ritmo poco a poco mantener y asegurar y acabar disfrutando la carrera en este circuito no tienes que ir al destino cambiamos de dirección cambiamos de dirección cambiamos de dirección cambiamos de dirección